Eres una altanera, eres una presumida, te sientes más que yo Pensaste que podías cambiar mi ideología, y solo, y solo piensas en mí La noche que te fuiste, luego me traje a otra, para sentir calor Según tú me desprecias, sé que eso es mentira, y nunca me olvidarás Ya no te quiero, ya tengo a otra, aunque tú me dejaste herido el corazón Música Recuerdo aquellos besos, cuando yo te buscaba, y tú me hablabas de amor Ya no te quiero, ya tengo a otra, aunque tú me dejaste herido el corazón 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 No te quiero, ya tengo a otra, aunque tú me dejaste herido el corazón No te quiero, ya tengo a otra, aunque tú me dejaste herido el corazón